¡Fuera allá! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera allá! ¡Faulio! 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 ¡Mández, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy educado el de Maná, pero quizás va a estar. ¡Ojo, qué! ¡Vamos! ¡Ay! El terreno perdido. ¡Vamos! 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 ¡Bajo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Dos menores! ¡Y partidas ante los peques! ¡Finales, ahora fácil! ¡Adiós, vamos! ¡Finales, adolfantes ya! ¡Thucha, balan! Miete mensajes... No se me recuerda. ¡Ah! ¡I tant! ¡I tant! ¡Moltes, muchas gracias por la autopista! ¡Moltes horas! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la autopista! ¡Moltes horas! ¡Montales! ¡Montales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!